La justicia ha sido justa por la dimensión de este caso. Hubo una muerte, lamentablemente perdí a la hija mía. Previo a la condena, los acusados Emilio Alexander Suazo Suazo, Jonathan Alexander Marmolejos Félix y Miguel Ángel Troncoso se defendieron por última vez ante el tribunal. Pero el novio y cuñado de Francesca, Melvin y Grace El Tapia, fueron contundentes en sus acusaciones. Los demás sindicados son José Manuel Piña Marte, Joan Manuel Genao, el ex militar Jonathan Alexander Marmolejos y el civil Miguel Ángel Troncoso, alias El Chapiao. Todos fueron condenados a 20 años de prisión que deberán cumplir en la cárcel de Najayo y San Pedro de Macorís. En el día de hoy nosotros nos sentimos satisfechos con la decisión que ha dado el tribunal. Ustedes pueden ver que fue una decisión que ha mandado un mensaje a la sociedad que todo aquel que cometa un ilícito, tanto fuera o dentro de un cuerpo catrense, recuerden que estas personas eran policías, llamadas a preservar la ley y el orden. Los que llevaron a cabo el ilícito, que terminaron con la vida de Francesca, dejaron varias familias destrozadas, pero se hizo justicia en el día de hoy. Emilio Alexander Suazo, culpable de asesinar a Francesca, deberá pagar 5 millones de pesos como indemnización al padre de la joven, mientras que los demás condenados deberán pagar 2 millones de pesos a Melvin Tapia y Graciel Tapia por los daños y perjuicios causados. Para Noticentro, Patricia Pérez.